Esta es nuestra imagen del día. Inaudito resulta la decisión de la CREC de incrementar los precios en el servicio de energía máxime cuando los habitantes del Caribe colombiano deben soportar un servicio deficiente, adicional al golpe de la espina dorsal de la economía doméstica como consecuencia de la reforma tributaria. De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630 aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Vendedores ambulantes no podrán ser desalojados de sus puestos ni decomisarles su mercancía según fallo de la Corte Constitucional que también condiciona ingresos de policías a las residencias. Dar a conocer descubrimiento de importante yacimiento de gas frente a las costas de Sucre y Córdoba. Como si a los costeños le sobrara la plata, la CREC anuncia incremento tarifario en el servicio de energía. Policía reacciona frente a recrudecimiento de extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana. Captura a tres incluyendo al criminal que disparó contra un tendero en Soledad. Comandante de la policía denuncia que bandas criminales se unieron para extorsionar. Las mismas son ordenadas de las cárceles. Aunque parezca increíble, dos mujeres analfabetas que no fueron notificadas para ser jurado en el pasado debate electoral, hoy son multadas. Colombia se prepara para su duelo frente a Chile en Copa de Iris. Tengo la noticia. Y se posesionó el Gabinete Infantil de Soledad por el mes de los niños. Les contamos más detalles al final de la emisión. Y más adelante durante el transcurso de la emisión seguimos con el especial por el día de Barranquilla. Recordemos que mañana 7 de abril son 204 años que conmemoramos en esta bella ciudad y tenemos hoy especiales para nuestra ciudad, para Barranquilla. Muchísima atención, los vendedores ambulantes del país ya no podrán ser desalojados ya que el artículo 140 del Código de Policía que prohibía el ejercicio de estos vendedores fue regulado por la Corte Constitucional. Tampoco los policías podrán ingresar a su vivienda sin orden judicial. Aquí está el informe. Un fallo de la Corte Constitucional ampara a los vendedores ambulantes, aduciendo que mientras las autoridades no tengan un plan de reubicación para quienes se ganan la vida en las calles y en los buses, no pueden desplazarlos del lugar. El fallo de la Corte se da luego del sinnúmero de tutelas y demandas impetradas en contra del Código de Policía, entre ellos el artículo 140 que daba vía libre a los uniformados de la Policía y autoridades municipales para desalojar a los vendedores ambulantes. En total son 15 las demandas que cursan en los tribunales contra 17 artículos del Código de Policía. Entre lo fallado por la Corte, también está que los policías no pueden ingresar a su vivienda sin orden judicial, ya que el alto tribunal considera que se vulneran los derechos de los ciudadanos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y Colombia halló el campo de gas más grande en su historia. Para el presidente de Naturgas, este es el resultado de proyectos de exploración que le permiten al país ampliar sus fuentes de energía. Nuevos hallazgos de gas se registraron en Colombia. El descubrimiento realizado por Anadarco y Ecopetrol en los campos de Cronos y en aguas profundas del Caribe, frente a los departamentos de Sucre y Córdoba, serían los más grandes de la historia del país. Ante ello, el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, destacó el desarrollo del país en proyectos de exploración. Exploración costa afuera, que son más o menos inversiones de 650 millones de dólares en los cinco pozos. Uno que ya se perforó, que lo perforó Anadarco, en el sur del Caribe. El otro que están perforando ahora, también Anadarco con Ecopetrol. Y en los próximos meses va a haber uno de Repsol, aguas arriba, digamos, de Barranquilla, en el Caribe también. Va a haber también uno perforado por Petrobras y uno perforado directamente por Ecopetrol. Desde hace 43 años, con el descubrimiento en los campos de Chuchupa, en La Guajira, no se habían registrado hallazgos superiores, pues este tendría una columna de gas superior a los 250 metros. Y la CREC, por medio de un proyecto de resolución, busca aumentar las tarifas de emergencia, especialmente para la región Caribe o de energía. El aumento pasaría de 4.30 a 4.50 pesos por kilovatio. Para el senador Efraín Cepeda, este sería, o sería, una amenaza para la región. La Comisión de Regulación de Energías y Gas, CREC, por medio de un proyecto de resolución, propone un posible aumento en las tarifas de energía en la región Caribe, con el cual el valor de la energía pasaría de 430 a 450 pesos por kilovatio, como en el interior del país. Ante ello, el senador Efraín Cepeda considera que la medida no es viable y que no pueden comparar el consumo de energía en Bogotá con la de la región Caribe. Por su parte, el ministro de Minas y Energía sostuvo que las bajas tarifas se deben a las pocas inversiones de Electricaribe. Debido a esta problemática, el abogado César Lordui señala las implicaciones de este proyecto. Si aumenta el nivel de inversiones, muy probablemente se van a tener que aumentar un poco las tarifas, porque al final las inversiones que hacen las compañías de distribución de energía, las tarifas terminan pagando las inversiones que ellos hacen. Para el experto, estas inversiones buscarían mejorar la calidad de la energía, pero para el senador sería una amenaza a la competitividad de la región. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, Vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938. Villa Olímpica. A esta hora, otros hechos informativos duró golpe a las estructuras de extorsionistas. Asestó la policía en Barranquilla con la captura de tres de estos sujetos. Entre ellos figura el presunto sicario que atentó contra un comerciante en días pasados en soledad. Ante las manifestaciones de preocupación del gremio de comerciantes y algunos concejales de la ciudad de Barranquilla por los recrudecimientos de las extorsiones en la ciudad y su área metropolitana. Evidenciado en los últimos días con los asesinatos y atentados de varios miembros de este gremio, el gaula de la policía adelantó varios operativos en los que fueron capturados tres hombres. Dos de ellos capturados en el momento en el que cobraban una gruesa suma de dinero producto de una extorsión. El otro, conocido con el alias del Kinder, quien según informaciones de las autoridades, sería el hombre que atentó contra el propietario de un granero en el municipio de Soledad en días pasados. La captura de Schneider Smith Ramírez Pacheco, conocido con el alias del Kinder, se dio mediante labores de inteligencia y seguimiento luego de que se confirmara su vínculo con la banda criminal de los rastrojos costeños, a nombre de quien exigía la suma de 100 millones de pesos para no atentar contra los familiares y la vida de los comerciantes. Así, según lo confirmado por el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla. La otra captura se realizó en el barrio 7 de Abril, donde cayeron Álvaro Javier Cervantes Mena, de 23 años, y Carlos Andrés Castro Sique, de 20. La captura de esos dos sujetos se dio en el momento en el que recibían la suma de 2 millones de pesos como parte de pago de una extorsión a un comerciante a quien exigía la suma de 5 millones de pesos para perdonarle la vida. Y Conde Cameron recibe una noche de felicidad con un tour gratis incluido comprando únicamente del 3 al 7 de Abril en San Andrés, Eje Cafetero, Isla Palma, Panamá, Ecuador y mucho más. Reserva y compra ya en nuestros puntos de venta llamando al 018510 765 www.decameron.com o agencias de viaje. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla reveló una alianza entre los jefes de la banda criminal de Los Rastrojos para tomarse el comercio de la ciudad con las extorsiones. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Mariano Botero Coy, reveló un informe de inteligencia que indica que el recrudecimiento de las extorsiones en la ciudad en los últimos días, el cual habría derivado en el homicidio de dos comerciantes y un atentado sicarial a otro integrante de este gremio, obedecería a una alianza entre la banda criminal de Los Rastrojos Costeños y Los Rastrojos para tomarse el comercio de la ciudad y el resto del departamento con las extorsiones. Víctor Carlos y los hermanos Borré se han unido para temorizar, hay un importante sector de Barranquilla y de Soledad, allí hay un repunte, es por eso que también de manera agresiva estamos nosotros atacando y por eso la importancia de estas capturas que he comentado. Asimismo, precisó el accionar de estos jefes de bandas criminales desde las cárceles en las que se encuentran recluidos. Aquí se comprueba una vez más que en la cárcel este individuo sigue delinquiendo y por eso estos acervos probatorios son entregados directamente a la fiscalía para comprobar de que este delincuente es un hombre peligroso y que no puede quedar en casa por cárcel. El alto oficial agregó que en la lucha anti-destorsión que adelantan los hombres del GAULA este año lograron desarticular la banda de los guasones señalados de por lo menos tres homicidios en Barranquilla y su área metropolitana. Y ahora te la ponemos más fácil, puedes pagar tu impuesto predial por cuota desde la cuenta de ahorros o corrientes que tú autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicilia tu pago, alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Hasta ahora más noticias. En Palmar de Varela fue capturado un policía activo quien fue sorprendido en medio de un robo a una vivienda de ese municipio. Este video corresponde al momento de la captura de un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuando huía con varios elementos y dinero en efectivo que se había robado junto con otros dos sujetos más en una casa en el municipio de Palmar de Varela. Según informó el comandante de la Policía del Atlántico, el uniformado capturado responde al nombre de Xavier Enrique Garzón Palma. Hay una persona que figura como miembro activo de la institución, adscrito a la Policía Metropolitana de Barranquilla en el municipio de Soledad, el cual fue encontrado al interior del vehículo y que también está siendo parte de la judicialización para que aclare la situación jurídica. De acuerdo a las versiones entregadas por los investigadores, los asaltantes amenazaron con armas de fuego a los ocupantes de la vivienda y tras buscar una caja fuerte, se llevaron más de 10 millones de pesos en efectivo, 7 televisores, una cámara de seguridad con deberes, 4 celulares y un computador portátil. Los delincuentes fueron capturados en medio de una persecución por patrullas del cuadrante quienes interceptaron el taxi tipo zapatico en el que huían. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y serán procesados por el delito de hurto agravado y porte y tráfico de armas. Y durante abril COAC te trae los pantalones que más te gustan desde 59.900 pesos y tú has escoges cuál usas, desde hacer ejercicio hasta sacar a tu mascota. COAC te queda. Bien, y tenemos más información aquí en las noticias. Dos mujeres desempleadas, una de ellas analfabeta, fueron notificadas de procesos en su contra con posibles multas porque no asistieron como jurados de votación en Montería. Ambas afirman que nunca fueron contactadas ni capacitadas por la registraduría. Sin saber leer y sin empleo, a sus 51 años Elsa Miranda solo sabe que no tiene cómo responder por la multa que le impondrían por no asistir a la jornada democrática de la cual asegura nunca fue avisada. No puede ser que me llegó porque nunca me llegó, nunca me capacitaron, nunca me llegó esta carta aquí, nunca fui a un colegio, nunca estudié, ni escribí, no sé nada. Igual drama viven varias vecinas en Montería que se declararon insolventes ante la eventual multa que las ronda. Ya que soy ama de casa y solamente me sostengo con lo que mi esposo me da. Angustiadas acudieron a la personería para los descargos que justifiquen la ausencia el día del plebiscito por la paz. Y vamos a implementar y vamos a tomar todos los procedimientos jurídicos que tengamos a nuestro alcance para salvaguardar los derechos de estas personas. En la registraduría delegada se negaron a entregar información sobre los casos. Estos casos serán llevados a comité de seguimiento electoral junto con la personería para buscar un alivio que les descargue esta preocupación que hoy las despela. Davis Palomino Montería, un compromiso con la verdad. Y hasta ahora un mensaje importante para ustedes. Nos gusta que ahorres hoy 6 de abril en Surtimax aceite de soya Surtimax por 900 mililitros, 4.650 y 25% de descuento en toda, toda la pescadería. No aplicar en aliados Surtimax. El embajador de Perú en Colombia estuvo en Barranquilla este jueves en el marco del Año Internacional de la Universidad Simón Bolívar discutiendo temas de educación. Con la asistencia del embajador de Perú en Colombia, Ignacio Higueras, se realizó la ceremonia inaugural del que será el Año Internacional de esta Alma Mater. El diplomático peruano destacó el nivel de cooperación de ambos países para el mejoramiento de la calidad de la educación hacia el nivel superior. Creo que hay un gran potencial de cooperación entre los países en esa área. Entre universidades peruanas, el rector de la Universidad Simón Bolívar me contaba hace un momento los vínculos que tiene con universidades peruanas. Asimismo, mencionó que se ha presentado un cambio positivo en la economía de los países suramericanos en los últimos años y que esto beneficiará a la educación del continente. Tenemos una agenda bilateral con Colombia en varias áreas, entre ellas educativas. Ivana Figueroa a las noticias, un compromiso con la verdad. Y ahora te la ponemos más fácil. Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o corriente que autorices y desde la entidad bancaria que elijas. Domicilia Tupago, Alcaldía de Barranquilla, Capital de Vida. Tenemos importante información para ustedes. Fue puesta en servicio la nueva tienda digital Movizar en la ciudad de Santa Marta, la cual funciona en el IP Mercado Centro Comercial Buenavista. Como parte de su proyecto de expansión comercial, Movizar inaugura hoy en la ciudad de Santa Marta una tienda, Vive Digital. Esta es una tienda digital y obviamente en esta tienda lo que queremos es que los clientes tengan la experiencia de uso de nuestros productos y servicios. Aquí van a encontrar mesas de productos, mesas de teléfonos, la opción de ver Movistar TV, la opción también de ser atendidos por un chat virtual. Para los habitantes de la capital del Magdalena, este nuevo punto digital situado en el Centro Comercial Buenavista, calle 14, diagonal 34, 01, local 204, segundo piso. Se constituye una opción más de calidad y servicio. Con la apertura de este nuevo centro de experiencia digital, estamos trayendo todos nuestros avances tecnológicos para beneficio de nuestros clientes en la ciudad de Santa Marta. Movistar presenta su primera tienda digital en Santa Marta. Ven y visítanos. Desde Santa Marta, informó Nisfitme Gutiérrez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y el robo de semovientes y el ingreso de carne de contrabando desde Venezuela tienen en jaque a los ganaderos de La Guajira. Los empresarios además denuncian que el ganado proveniente del vecino país no tiene un plan de vacunación contra fiebre aftosa. En La Guajira, las autoridades denuncian que el avijeato y la carne de contrabando proveniente de Venezuela tienen literalmente quebrados a los ganaderos del departamento. El alcalde de Fonseca, Misael Velázquez Granadillo, señaló que la situación es alarmante. También hubo ciertas quejas porque dicen los ganaderos que han presentado denuncias y no han sido atendidas, que algunas veces capturan y luego al siguiente día sueltan a los que capturaron por los procedimientos. Yo creo que aquí debemos armar un frente común con este flagelo y con nosotros que están azotando el tema de la inseguridad en el departamento. Las denuncias fueron expuestas en una reunión extraordinaria de los ganaderos que contó con la presencia de representantes del ejército y la Policía Nacional. La información desde Río Hachaco, Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y con esta información vamos entonces a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. La información desde Río Hachaco, Yuri Reales, Magdalena, las noticias, un compromiso con la verdad. Papi, papi no quiero que sea la última vez que juguemos juntos. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de subirte a la moto sea la mejor, no la última, que no sea la última vez. El casco úsalo siempre. Salvemos vidas en la vía. Las mujeres se respetan y se tratan con amor, que los únicos golpes sean pa'l tambor. No le sigas el ritmo a la violencia. Si ves o recibes maltrato, denúncialo, llamando al 155. Toma control, cuida tu vida, toma control. Un mensaje de la Secretaría de la Mujer, Gobernación del Atlántico. ¡Atlántico, líder! A él, le falta YouTube. A los nuestros, nah, porque les regalamos hasta 25 gigas de YouTube en 4G. Pásate a Móviles 4G ETB con planes desde 30,900 pesos. De Móviles 4G ETB, es de los nuestros. Estás viendo las noticias del Caribe, 30 años de historias. Supergiros, hace más fácil tu vida. Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Supergiros, hace más fácil tu vida. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller App y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. Un sueño hecho realidad. Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes. El más completo complejo médico asistencial en un solo lugar. Tecnología, medicina con lo actual. Recurso humano, médico científico con calidad. Doctor Anuar Cruz Fuentes, director general Bosconia Cesar. Confía el cuidado de tu sonrisa expertos. 40% de descuento en diseños de sonrisa, ortodoncias, blanqueamientos y más. Clínica Odontológica Integral. Dentiden. Su sonrisa es nuestro compromiso. Alianza Zodis lanza su nuevo servicio especial Zodis VIP. Con Zodis VIP puede hacer sus traslados empresariales, turísticos y ejecutivos. Ofrecemos una moderna flota de vehículos confortables y conductores entrenados para disfrutar el mejor servicio de transporte especial. Zodis VIP. Con el respaldo y tradición de Zodetrans. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Mañana en Medellín la selección Colombia de tenis se estará enfrentando a su similar de Chile por la segunda ronda de la Copa Davis. El equipo cafetero no contará en esta oportunidad con Alejandro González. El hombre está lesionado. Desde este viernes en Medellín la selección Colombia de tenis se jugará ante Chile la segunda ronda de la zona americana de la Copa Davis. El torneo entre naciones más tradicional del tenis mundial. El duelo se realizará hasta el domingo y el ganador avanzará al repechaje del grupo mundial. Al igual que el ganador de la serie entre Brasil y Ecuador. En la primera ronda Colombia se vio favorecido y avanzó sin jugar. Mientras que Chile superó a República Dominicana con un contundente 5-0. El equipo cafetero está capitaneado por Pablo González y lo componen Santiago Giraldo, Eduardo Estrubay, Juan Sebastián Cabal y Roberto Fara. Mientras que los chilenos estarán bajo las órdenes de Nicolás Mazú y tendrán a Nicolás Yarri, Cristian Garín, Marcelo Tomás Barrios y Hans Podlinik. El ciclista colombiano Darwin Atapuba sufrió una fractura en su muñeca izquierda, sumando así otro traumatismo cráneo encefálico. El hombre está bastante delincadito y estaba compitiendo en la vuelta al país vasco. El corredor nacional está siendo en este momento sometido a observación. Más noticias deportivas a continuación. Colombia escaló dos puestos en el ranking FIFA en el mes de marzo. La tricolor ahora es quinta con 1.348 puntos. A la casilla 1 subió Brasil después de 7 años. La canarinha despojó a Argentina como la mejor del mundo una semana después de convertirse en la primera selección clasificada a Rusia 2018. El serbio Novato Djokovic número 2 mundial en su vuelta a la Copa Davis abrirá este viernes el duelo ante una España huérfana de Rafa Nadal. Nole enfrentará a Albert Ramos en el primer duelo de la serie de cuartos de final. Desde hoy y hasta el 9 de abril, 12 deportistas, 12 entrenadores y un juez del Atlántico participan en el Campeonato Nacional de Lucha Categoría Junior que se desarrolla en Neiva y buscarán consolidar sus condiciones que los han llevado a entregarle satisfacciones al departamento. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. El Gabinete Infantil de Soledad se encargó de hacer actividades recreativas por el mes de los niños. Soledad apuesta por el Gabinete Infantil para la educación de los niños que tienen un espacio recreativo en donde pueden dar sus opiniones y aprender para poder ayudar a la sociedad. Invertirle a la educación, meterle a la educación, el pilar fundamental de la transformación de toda sociedad es la educación. No se transforma en ninguna sociedad si no se le apuesta la educación. Es hora de jugar en el municipio de Soledad. Este es el lema con el que inicia el mes de los niños. Los invitamos a todos a participar y qué bello es descubrir la fortaleza de los niños y de las niñas hoy en la instalación de este gabinete. Para que estén fundamentados en el pilar de la educación, en los valores de la familia y cómo deben contribuir en la transformación de una mejora para el municipio. Lamentablemente falleció Miguel Reyes, el verdadero vallardo San Román de Crónica de una Muerte Anunciada. A los 95 años falleció Miguel Reyes Palencia, el vallardo San Román de la obra Crónica de una Muerte Anunciada, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. ¡Gracias! Reyes murió por problemas cardíacos esta mañana en una clínica al norte de Barranquilla. En la Universidad Metropolitana se llevó a cabo una capacitación para ampliar los programas de salud a nivel regional. La Universidad Metropolitana fue escenario para la jornada de socialización del aseguramiento de calidad de educación superior, organizada por el Ministerio de Educación Nacional, donde participaron delegaciones de distintas universidades de la región Caribe. Les está dando las herramientas para diligenciar en detalle cada anexo técnico. Se va a hacer un taller ya práctico para que las instituciones de educación superior resuelvan sus inquietudes, diligencien, hagan un modelo de anexo técnico y si tienen inquietudes las puedan resolver de una vez. Estas permitirán ampliar la calidad del servicio de los programas del área de salud, capacitando y haciendo descripción de los procedimientos para la erradicación de solicitudes de registro calificado, renovación y ampliación de cobertura, modificaciones de programas de áreas de salud. Al evento asistieron representantes de las universidades y entidades de salud de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico y Córdoba. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. A continuación los dejamos con un gran especial hecho por las noticias de las 6.30 por el Día de Barranquilla. Estás viendo las noticias del Caribe, 30 años de historias. Los que te aman quieren que la última decisión que tomes antes de pasar una calle sea la mejor, no la última, que no sea la última vez. Usa los fuentes peatonales. Salvemos vidas en la vía. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. No importa el tráfico o el cansancio, cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene, porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables, somos móvil. Estás viendo las noticias del Caribe, 30 años de historias. Arenosa, Barranquilla la Bella, la puerta de oro de Colombia, 204 años. Toda la historia, desarrollo, cultura y tradición. Gran especial de Barranquilla, en las noticias. Damos inicio a este gran especial del cumpleaños de Barranquilla. En estos 204 años, Barranquilla ha transformado su infraestructura. La modernización y la internacionalización de la ciudad ha sido el objetivo trazado por las administraciones. El último reto, acabar con los arroyos. En los últimos años, Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, ha mostrado una nueva cara al desarrollo, con grandes obras de infraestructura que impulsan su crecimiento. En el último año, con la adjudicación de las obras del Plan Maestro de Arroyos, por cerca de 800 mil millones de pesos, y la Avenida del Río, por más de 150 mil millones de pesos. Todo el desarrollo de parques, de los nuevos escenarios deportivos, con miras a los Juegos Centroamericanos, están poniendo al día a la ciudad. Y uno de los hombres que le ha aportado al desarrollo de la ciudad de Barranquilla, con la generación de empleo y buena imagen en el exterior, es el presidente de Tecnoglas, el empresario Cristian Daes, quien nos envió este saludo de cumpleaños para nuestra Barranquilla. Felicitaciones Barranquilla en estos 204 años, y quiero además invitarlos a los colombianos que miren hacia Barranquilla, Barranquilla es el futuro, Barranquilla ha avanzado en estas últimas cuatro administraciones, lo que no habíamos hecho en 50 años. Barranquilla tiene la infraestructura, estamos trabajando de la mano el sector privado con el sector público, para hacer de Barranquilla el mejor vividero de Colombia, de hecho lo somos. Barranquilla es una ciudad industrial y portuaria, que está retomando su senda, y que quiere además ser el polo de desarrollo de Colombia. Felicidades Barranquilla. El concejal Juan Carlos Ospino también celebra estos 204 años de Barranquilla en nuestro gran especial. En el día de Barranquilla quiero presentar un saludo afectuoso a todos los barranquilleros de nacimiento y producción, que sigamos construyendo una ciudad cada vez más justa, una ciudad cada vez más próspera, desarrollada, y que el progreso, la armonía, la felicidad estén presentes en cada uno de los hogares. Feliz día para Barranquilla, feliz día para todos, un abrazo fraterno. Bien, y el Consejo de Barranquilla, como corporación coadministradora de la ciudad, ha impulsado proyectos de desarrollo urbanístico y social. Para José Cadena, como presidente del cabildo distrital, este es su regalo. Un saludo muy especial para este cumpleaños que está cerca. Desde el Consejo de Barranquilla nosotros siempre trabajamos por una mejor ciudad, y desde aquí, desde los proyectos de acuerdo que nacen en nuestra corporación, mejoramos la ciudad, construimos una verdadera capital de vida. Así que, muchas felicidades a todo el pueblo barranquillero, y bueno, a seguir trabajando. Más de 70 años a la vanguardia de la educación en el departamento, la Universidad del Atlántico ha contribuido con la formación de excelentes profesionales. Para Rafaela Bozo Beso, rectora encargada, la educación es el mejor aporte al desarrollo de la ciudad. Felicidades, Barranquilla, en tus 204 años. La Universidad del Atlántico te saluda con especial cariño, porque hemos sido una institución comprometida con las transformaciones de la ciudad. Casi 24.000 estudiantes, de los cuales 62% son de Barranquilla, aproximadamente 14.500 estudiantes. significa nuestro compromiso institucional para el desarrollo de la cultura, para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo de la innovación, porque Barranquilla se prepara para enfrentar el siglo XXI, para el desarrollo de la sociedad. y la Universidad del Atlántico ha contribuido a través de los 56.000 egresados y egresadas en el tiempo de su fundación, en estos 75 años, al desarrollo de la ciudad. Felicidades, Barranquilla. Felicidades, Barranquilla.